Es un asunto del Poder Legislativo, de la corrupción, que sigue imperando, que es el principal problema del país. Se ha avanzado muchísimo, pero hace falta seguir limpiando. Y tenemos también que ser respetuosos de la autonomía de los poderes. Nosotros estamos limpiando el Poder Ejecutivo. Y sí puedo decir, a tres años de gobierno, saco mi pañuelito blanco. No hay corrupción, aunque no les guste a mis adversarios. Ya no hay los grandes negocios que se hacían con la autorización de la Presidencia de la República.